...los motivos por los cuales está saliendo. Lo primero, comentarte, el ser secretario de Seguridad, yo creo que ya llevaba bastante tiempo. Si el presidente no vio resultados, me parece coincido con la idea de que salga, de que no esté en ordenín por el tipo de resultados que ha estado dando. Sin embargo, habrá que esperar los comentarios que haga el presidente respecto de por qué fue su salida y por qué no está moviendo a movilidad. Yo la verdad, si te soy sincera, no coincido con la idea de que se haga este cambio a movilidad o asesor de movilidad. Desconozco sus cualidades de Félix Servino en el tema de movilidad, pero sí para mí. Mi opinión no es una área de oportunidad para él. Un asesor yo creo que debe tener el perfil suficiente para estar dando esos pasos agigantados que tanto merece la Félix. Félix, ¿no tiene el perfil para el tema de movilidad y transporte? Para mí no. Para mí no lo tiene. Yo he visto su currículum, yo he visto su desempeño, y para mí movilidad no es un tema que él tenga como en su capacidad o a desarrollar. ¿Y sabemos cuánto es lo que se le va a pagar? No, no, no. Yo creo que del comunicado que nos hicieron, que nos compartieron a lo mismo que ustedes, se desprende nada más el movimiento que se realiza, pero sin embargo yo quiero esperar a que el presidente nos dé sus motivos, sus razones. Al final del día es cancha de él lo del tema del gabinete, pero sí nos tiene que correr la atención, y sobre todo por ser una secretaría. Sabemos que el tema de los asesores no pasa por el pleno del ayuntamiento, pues es una cuestión meramente del presidente. ¿Estará usted revisando el trabajo de la asesoría que está realizando, Félix? La maravilla de esta bomba. Lo que él esté aportando, si es que se determina que se quede como...